La verdad un balance positivo, tuvimos una gran convocatoria de compañeros y compañeras no solo peronistas sino también de otros partidos, compañeros de sindicatos, compañeros de organizaciones sociales y organizaciones políticas. El eje fueron tres puntos, focalizar el enemigo en común. Creo que todos estuvimos de acuerdo en que a nivel nacional, provincial y local cambiemos, está impregnando nada más que la miseria en la sociedad y es el peronismo o es el campo nacional y popular quien puede llegar a dar una esperanza al pueblo argentino. El segundo punto fue justamente el marco de unidad necesario para una victoria del campo nacional y popular en general Rodríguez y el punto tercero fue el funcionamiento mismo de la mesa, que salieron tres puntos interesantes para el próximo encuentro que va a ser en abril. La verdad que una propuesta de la juventud, de armar un consejo de la juventud para salir a convocar a los jóvenes y a las jóvenes para que vengan hacia el partido y armar una plataforma de convocatoria hacia la juventud para participar no solo en las elecciones sino también en el entramado de organización popular que queda de acá a futuro, superando lo electoral, que me pareció súper interesante. El otro punto también de las mujeres, que sean las mujeres quienes elijan las candidatas del grupo femenino, me parece que fue una propuesta más que interesante porque generalmente siempre o lo que sucede en algunas instancias es que las mujeres las son puestas por hombres y entonces plantearon la necesidad de que mujeres peronistas sea una instancia para poder seguir alguno de los grupos femeninos dentro de las listas. La tomamos para tomar la mesa de acción. Y el punto tercero que es de cara al próximo encuentro es generar un encuentro con los candidatos o precandidatos, perdón, con los precandidatos a intendente de General Rodríguez, que eso me parece que fue también interesante, que nos vengan a contar acá a la mesa de acción política y sindical lo que es la plataforma de gobierno y a través de esos puntos que traigan los precandidatos es confeccionar una lista de 5 o 10 puntos donde no podría faltar el punto del que gana con Dulce y el que pierde la compañía.